y nata de un minuto para bajar la comida el comentario más cabro le donará al Crespo estúpida no existen tú estás perdiendo plato gracias nunca había tenido una suscripción profe saludos fue la pura suerte yo no hice nada no poco agitación concentración limpid crib Aplausos Yo me pregunto si el bordoteca se iba contra la luna suciada y sería peor que el QR de sideral. Esa es la patoseñal, profe. Están midiéndose las gampis por voz profe. Están midiéndose las gampas. Están midiéndose las gampas. Están midiéndose las gampas. Están midiéndose. Están bien, está bien. El Beno es solo solo. Están midiéndose las gampas. Están midiéndose las gampas. Están midiéndose las gampas. Están midiéndose las gampas. ¿Esto con BKB tiene que ser FCO? La capilla está orgullosa Derrida con cuatro, completo Bio Luz really pair with Veno, I think he is pretty strong too, but we just need heroes Después de ver lo que estos chicos hacen Temporada de chanchos Necesito esto en tu sidekick Oh my god Creo que esto es doomed, esta área Necesito jugar con Renov Me parece 1 total, y cuando? Necesito tomar los jungle guys Y luchamos 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 Renov, creo Podemos luchamos todo el tiempo Así Renov viene, podemos luchamos con él Es muy tanky Otro En la mitad Ven, ven y vuelve Utilma en 10 ¿Puedo ayudarle, Veno? Seguire Puede ser un teatro Manden sus patitos de apoyo el que no manda ese tel Es claro 3-3 No, 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 no ¿Qué es el ultimo? ¿Qué es el ultimo? Towers, ¿sumoh? Midi es difícil lucha Putz, o Putz, here Impaled Watch this, beautiful Ha 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 Press me And this guy Can go soon, can go soon I will go on that Shadow Demon Just show me I'm dead as fuck Okay, volt Mierda Estoy vivo, concha, qué bueno Falta comunicación, profe, yo pensé que hablaba ruso, griego, irlandés y aleimar Sí, también hablo con imbéciles La varita como siempre haciendo el Dota, let's fucking go There's something on bot, double damage Bot monkey Stair monkey Profe Keithen sacará ahora o tiene dudas No No Revived Volt en 10, but kinda hard to fight I think Real Oh, it is real It's actually so much damage Tереol Yeah Hey, fuck, you're not in the pocket, dude No 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 Por favor, ven, 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 vamos juntos, ellos van a matar a ellos aquí. Adiós, bonito. Profe ya llegó a 11k o todavía sigue la lucha. Que nos contó, para que no podamos ganar. No podamos ganar 3 kills. A la lucha por el monstruo quizás es bueno a tú. Podemos irnos a Ember. Esto es algo lento. Podemos ganar de rusher. Están matando, mira esto. 3 items en 25 y como que me esta dando ganas de ser pato en mi siguiente pasión a la mierda pobredoso agitation mira que me esta planeando lenden me parece que me esta planeando bueno vamos a ver prof le confieso que veo sus streams desde hace mucho tiempo y nunca había escrito nada ahora que soy sub estoy sintiendo un impulso violento por preguntar pendejadas es normal eso un deslizaje he llegas he llegado i can jump in soon we don't go auxilio a la mierda ya basta frisar a la mierda 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 parece que ya conoce la clave para ser 11 caserpato a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda ¡Suscríbete al canal! 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 Es la que están abusando